Es un hecho. Propuesta del rector Pablo Vera Salazar para reducir en un 50% la matrícula de estudiantes de pregrado y un 25% para posgrados, fue aprobada por el Consejo Superior del Alma Mater, toda vez que esta no afecta la estabilidad financiera de Uni Magdalena. La universidad tiene que seguir trazando y caminando ese sendero de ser una institución que construya, que coopere, que avance y que trabaje de la mano con todo el mundo. En esa universidad en la que creo y en la que ustedes me dieron el mandato de dirigirla a ser la más incluyente e innovadora, es que se inscribe este proyecto de acuerdo hoy, al que quiero agradecer nuevamente a los ocho miembros del Consejo Superior su apoyo y decirles nuevamente que como director, hasta el último día de mi periodo seguiré buscando lo que sea mejor para la universidad. Y en la medida que pueda seguir trabajando de la mano del gobierno nacional, departamental, distrital, de los empresarios, para darle más apoyo a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros empleados, lo voy a hacer. Se estudiaron básicamente dos alternativas. Una, el informe de la comisión que había delegado el Consejo Superior para estudiar la propuesta que hizo la administración departamental de la gratuidad del 100% de los estudiantes a partir de unos ajustes presupuestales y administrativos. El informe de la comisión concluyó que no había una viabilidad financiera ni jurídica en la propuesta que se había hecho, por lo tanto el Consejo Superior descartó esa alternativa y se estudió la segunda propuesta, que fue la de la Universidad de Magdalena, en donde se plantea un alivio del 50% para los estudiantes de pregrado, tanto presenciales como a distancia y un 25% para los estudiantes del programa. Esta propuesta fue aprobada por la mayoría del Consejo Superior de la Universidad de Magdalena. La propuesta, que está respaldada por un riguroso análisis técnico y financiero, fue sustentado por el directivo universitario en la anterior sesión de Consejo Superior, realizada el pasado 8 de mayo, y socializado con la comunidad universitaria, el 18 del mismo mes, en una edición de El Rector Nos Cuenta, realizada por Facebook Live y YouTube. Estos alivios económicos, que se inicia con un 50% de descuentos, busca que por medio de la emergencia que se está viviendo en el país, los estudiantes no deserten de la Universidad de Magdalena. También el Consejo Superior fue enfático, en que se deben ahondar esfuerzos para completar el otro 50% restante. Apoyo del Departamento, invitando también a la Alcaldía Distrital de la Ciudad de Santa Marta y a otros mandatarios. Es importante precisar que para avanzar hacia la gratuidad, Unimagdalena no puede sola, y se requieren nuevos y mayores aportes permanentes del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital. Por consiguiente, el Rector Pablo Vera reiteró la solicitud a la Nación para igualar las transferencias entregadas a esta Casa de Estudios Superiores al promedio por estudiante que reciben las universidades del SUE. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.